La Fundación General CSIC ha organizado en la Fundación Cajasol de Sevilla la jornada Envejecer en Femenino, un encuentro de reflexión y discusión sobre algunas de las cuestiones planteadas por las distintas trayectorias de senectud de hombres y mujeres. La relación entre género y envejecimiento es estrecha. El sexo y el género marcan no sólo nuestro recorrido por la vejez, sino también los recursos y los problemas con los que llegamos a la misma. El discurso inaugural de la jornada ha corrido a cargo de Carmen Orte, directora general del incerso que ha profundizado en las políticas sobre vejez y género. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que es la situación de la mujer en España, en distintos aspectos, en salud, en dependencia, en pensiones, para marcar esa diferencia, para que quede clara cuál es la diferencia en los modos de envejecer de hombres y mujeres. Posteriormente, María Dolores Puga, científica del CSIC, ha sido la encargada de moderar la mesa redonda en la que se ha debatido sobre las peculiaridades y particularidades de envejecer en femenino. La mochila con la que llegamos a la vejez está cargada de distintos recursos y de distintos problemas también. Las mujeres tienen una trayectoria de vida con más trayectoria de cuidados, por ejemplo, con lo cual eso tiene repercusiones en su salud y también en sus recursos. Las ponentes de la mesa han sido María Ángeles Durán, profesora de investigación del CSIC, Sacramento Pinazo, profesora de psicología social en la Universidad de Valencia y María Victoria Zunzunegui, profesora honoraria de la Escuela Nacional de Sanidad. Yo lo que voy a destacar es que las mujeres son enormes productoras de cuidados, o sea, toda la economía española depende de que haya mujeres dispuestas, cuando ya no están en el mercado de trabajo, a seguir cuidando gratis. Hacia el año 2050, el INE estima que habrá en nuestro país cerca de 7 millones y medio de mujeres mayores, más de la tercera parte de toda nuestra población femenina y casi la quinta parte de la población total. Por ello, es muy importante comprender que la forma de envejecer es distinta en hombres y mujeres. Esto está provocado por situaciones como la trayectoria de la mujer como cuidadora, la vida en soledad, recursos económicos inferiores o la calidad de las relaciones sociales, que son condicionantes a los que se enfrentan las mujeres durante su envejecimiento.